Inauguran el Centro Nacional de Radiología, una unidad para el tratamiento del cáncer de garganta. El Amarquí nos tiene todos los detalles. Sí, yo sabía que ella me moría. Sí, yo dije, el que tiene cáncer dice que no vive. Sabían que la lucha contra el cáncer no es fácil, pero estas mujeres de diferentes edades y departamentos del país nunca desistieron. Están listas para recibir el tratamiento contra el cáncer que tienen en su garganta, algo que hace uno o dos años era imposible decir que se podía realizar en Nicaragua. Y un día me dijeron a mí, ¿por qué no buscan fuera del país? ¿De dónde agarro tanto dinero? Le decía yo. Si es voluntad de Dios, ¿qué se haga? Requerían de este tratamiento de yodo, de radioactivo. Y la única posibilidad que había era ir a países centroamericanos, en donde la mayoría del pueblo nicaragüense no tenía para optar a esas posibilidades. Lo mínimo que teníamos que, se tenía que buscar eran entre 2.000 y 3.000 dólares para ir a esos hospitales, o Tarrica, o El Salvador. Este jueves en el centro de radiología Nora Astorga, en la capital, para estas tres primeras pacientes y unos 70 que están a la espera, hay una nueva esperanza de vida a través del primer centro nuclear de yodoterapia. Yo me puse en las manos de Dios y dije, no, si Él es el único, Él es el único, Dios es el único, dije yo. Y yo no me voy a dejar morir por eso, dije yo, a seguir luchando. Y gracias a Dios le doy para tener el tratamiento. Y entonces ya después se dio la noticia de que estaban haciendo medicina nuclear, pero teníamos que esperar. Y entonces pues ya es un hecho, ya está preparado todo para comenzar. Ya somos tres, pero ya la próxima semana, ya en el curso del mes, van a tener a nueve pacientes. El paciente pasa ingresado durante este tiempo y evita todo contacto con otros pacientes, y con otros familiares, precisamente para evitar que la radiación que le esté emitiendo pueda llegar a otros tipos de pacientes o a otro personal. Al tercero o al quinto día se le hacen monitoreos con equipos especializados para determinar el nivel de radiación. En estos cuartos permanecerán por lo menos cinco días. No pueden salir porque el tratamiento que reciben hace que emitan radiaciones. Deben ser fuertes, pero saben que al final, al igual que muchos pacientes de Nicaragua que tenían que pagar entre 2.000 y 3.000 dólares, dicen que solo es de tiempo y dar gracias a Dios, porque tienen una nueva oportunidad. Elian Jarkin, Acción 10.